Bueno, para cambiar la luz de freno de atrás, reciclamos estas bombitas, estas, y tenemos que destornillar acá y acá. Vamos a hacerlo. Bueno, después que sacan estos dos tornillos, ponen la mano acá, que acá es donde van a sentir que está como trancado. Ponen la mano acá, así, y tiran derecho con la otra mano acá. Y tiran así, derecho así para atrás. En el mismo sentido, para atrás. Y van a tener que hacer un poquito de fuerza, no se va a quebrar, pero está como bastante pegado. Así que eso es lo que a veces puede dificultar un poco. Ahora, vamos a sacar la luz de abajo, porque la que está quemada es la luz de freno. No la luz fija que de noche se prende, sino que cuando presionamos el freno, que se tiene que prender la luz, no se prende. Bueno, después que ya sacamos el farol, lo que hacemos es girar con todo. Y giramos hacia el contrario de las agujas del reloj y sacamos. Y miren, esta es la que se me quemó. Miren cómo está, está negra. Vamos a sacarla. Y aquí está, quemada. Les voy a mostrar la otra. Bueno, acá está la nueva. Miren. Vamos a colocarla. No quiero tocar la 8, pero voy a tener que tocar para empujar. Ahí quedó. Hizo clic. Ahí quedó. Y volvemos a meterla. Y giramos. Y ahí hizo clic también. Pronto. Hemos una mugre, tiramos. Colocamos otra vez el farol. Hasta. Ahí va. Se ensució, se ensució un poco el farol. Pero bueno, ya quedó. Ahora, ahora lo que hacemos es poner los tornillos y listo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y déjenme un like. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.